sean bienvenidos todos al siguiente episodio de boss war 3 remasterizado para la play 4 le habíamos quitado este lo que es la espina del escorpión sí para poder enfriar lo que es las partes con mucha calor ya vamos por ahí así como estas por ejemplo vamos a ver que hay por aquí primero bueno no hay nada supongo que colocar acá vamos a esperar a que se reordene estas estas especies de cajas de madera en lo que sí vendría a ser el laberinto creado por tétalo bueno cómo va la cosa por aquí supongo que es por aquí ya ya muy bien me tengo que soltar no me aviento rápido me aviento despacio o un chat como me caí ahí está bueno ahora si, más rápido ahora también despacio ahora si vamos a ver si hay algo por aquí vamos a tratar de enfriar esto también mira lo que me ¿y ahora? ¿qué? no me había percatado de eso y esta vente para acá, Torito muy bien, para que no me estorbe el Torito el Torito se muere primero ¡concha tuya! me la mato esta ya la maté ¿otro toro no puede ser? nooo, me convirtió che cabrona mejor la mate esta de frente vente para acá maldita muy rápido mejor así mejor así ¡concha tuya! ¡concha tuya! más rápido creo que con estos puños ¡vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡aah! ¡aah! ok vente para acá, Toro un golpe más mejor así son varios los que vienen acá con este golpe se mata a muchos voy a tener que hacer un doble salto por esa parte que va a ser un poco complicado voy a ir despacio por acá no parecía tan sencillo vamos a ver si hay algo por aquí aparentemente está vacío todo esto por lo que creo que el otro lado tampoco va a haber nada el juego nos dice que vayamos de vuelta por esta parte ¿por qué? porque ya podemos hacer esto aquí el mismo juego está señalando que vayamos por aquí ya puedo usar acá ya bueno la clásica subida con la velocidad de Hermes me encanta los puños de Hércules con esto creo que hago más cosas más fácil derrotar a los enemigos anotación del cuaderno Zeus ha pedido una nueva celda para encerrar a otro prisionero después de haber visto a los jueces del AES no puedo sino apenarme por el desgraciado al que torturaron al que torturara aquí que encuentre la liberación antes de la cadena del equilibrio Dédalo todo tiene que ver con Dédalo agarramos el azul y el verde por fin llegamos a donde Dédalo un pobre anciano mi hermoso Icaro bien, bien tienes la tormenta de hielo hay que derrotar al escorpión la tormenta de hielo ese es el secreto del laberinto para escapar tenemos que montarlo oh, bien ya has empezado a hacerlo he visto como se colocaban los cubos una vez dentro usa el don de Boreas es el catalizador que rige el laberinto tú no eres pero no eres pero tú ¿qué le has hecho a mi pequeño? mi hijo ¿dónde está mi hijo? tu hijo ha muerto Dédalo él pensaba que yo era Icaro y me está diciendo el secreto para poder salir de este laberinto y ya me lo dijo ya me lo está diciendo el fuego líquido y la tormenta de hielo para crear el poder del laberinto crear el poder el poder de crear el poder de destruir la ley de los dioses me ha rechazado dijo que si construía el laberinto vería regresar a mi hijo dijo dijo que si conseguía usar el fuego líquido oh mi pequeño oh hijo mío bien primero romper esto acá más fácil creo que es esto mira lo que escondía por aquí un poco más de esto el tercer ojo de gorgona por lo que habría un poco de mejora de salud continuamos ahora sin duda saltar por aquí mientras este Dédalo está atrapado ahí no puedo hacer nada vamos a avanzar un poco rápido caemos por aquí concha tu vida voy despacio por aquí que huevo no eso es lo que me faltó ya me he confiado me he confiado en una parte nuevamente nuevamente la misma hueá ya lo había logrado ya ahora sí mantener la justa nuevamente nuevamente para poner acá o sea porque tú lo dices no lo voy a hacer más o menos voy a tener que ir a ver ¿cómo va la cosa por aquí? ¿qué pasó con Dédalo? ¿murió? ¿aplastado? a ver parece como que murió aplastado bien hemos entrado vamos a ver qué se puede hacer acá te dan para que guardes primeramente esto de aquí oye 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 esto no me parece bien muy bien caramba vaya vaya mejor me corro rápido córrete córrete que me zampe en uno bueno tan juntos tan juntos tan juntos sepárate weón concha tu vida solo que me gano por juntarme estos mamones corre todavía el desgraciado malditos no le he hecho nada mala idea mala idea vende 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 en la punta jajaja se viene, se viene, se viene como que ya le voy a dar uno ahí cabrón es no se apegue mucho como que me quiere alcanzar muerto bien muerto vente, vente, vente se mete uno o se mete el otro a este le quiero dar voy a aprovechar con el golpe casi, 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 casi córrate, córrate, córrate rómpelo tomen ahora si tomo uno por ahí me pareció un cabrón ahora si, ahora si ahora si vente para acá arreado arreado muérete muérete una vez más no, no, hay que arrancar el cuello me voy a matar a estos me viene, me viene, me viene no, 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 no si le damos le damos como se merece este gigantón fin verde y azul como de costumbre vamos a ver cómo es la cosa por aquí hay una palanca que está en forma está vertical en forma vertical por si acaso voy a vigilar a ver si hay algo por aquí francamente si se puede subir pero nada más por ahí tampoco no creo que haya nada vamos a usar esto la cosa cambia aquí voy a empezar eso de aquí voy a ver cómo funciona esto mira el fuego capaz de matar voy a enfrente por aquí vamos por aquí a ver vamos por aquí vamos a alzar esto y ahora bien estoy por aquí y ahora qué es lo que pasa allá abajo así que abierto no hay para hacer nada más no el orbe rojo una pluma más de fénix el desplumador mejora de magia al 100% vamos a ver que hay por aquí no entiendo muy bien esto no es necesario coger eso todavía lógicamente por aquí está cerrado no hay pase esto dónde lo podemos llevar esto no puede ser nada por ahí ok esto abre muy bien cómo haríamos para subir esto por mientras vamos a usar esto acá bien ah ya entendí más o menos vamos a llevar esto por aquí para algo por aquí o no no hay nada por aquí hacemos que esto lo pise por acá ahora sí camino libre pero no me gusta para nada de esto vamos a usar esto acá no no por ahí hay agujas mira, mira, mira mira oh sube, 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 sube sube, 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 sube Muy mal que apareció esa cosa. Vamos a ver por dónde va a aparecer eso. Ah, ya, por ese lado. Un torito más. El torito está agresivo. Oh, 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 oh. Oh. Vente por acá, ven por acá. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Muere, maldita. ¿Qué es lo que...? Tengo que matarlo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. La condición es matar a todos estos tipos. Lo único con los puños puedo hacerlo volar. Casi, casi, casi. No lo había visto. Oh, 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 oh. Atrápalo, atrápalo. Casi que no me salvo, tío. Casi, casi. Bora. Cárgate acá. Cárgate acá. A estos de acá. Muérese, muérese, muérese. Corre, 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 corre. No, no, no. Ay, no atrapes, tío. Tío, tío. Ahí, ahí, ahí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Huele, 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 huele. Voy a agarrarla ahí. Voy a agarrarla ahí. Sí. Muérete Aunque ya está abierto Ya Ya me puedo ir tranquilamente Ahora sí ¿Qué queda? ¿La alma nomás? ¿Qué es eso? Como un reflejo Por fin Por fin estoy aquí Pero esto lo voy a romper Con los puños de Hércules Sin embargo lo haré En el próximo capítulo De God of War 3 Nos vemos